¿Tiene la sección de deportes? 21 a 23 de la noche, arranca la sección de deportes Muy bien, buenas noches Pero le pido por favor Por favor le pido Lucho Me pone lo que le pedí al aire Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Le cuento a la audiencia que me han dejado solo Los mal compañeros de esta noche 2 Se han retirado del estudio Los dos hinchas de Racing Y el hincha de Boca Que en realidad los siguió Se tendría que haber quedado el hincha de Boca aquí Respetando un poco a su padre Que está festejando Una nueva estrella en su pecho Hay que desalojar Me cierra la puerta por favor Si quiere se sienta y si no se va Esta es la parte deportiva de esta noche 2 Donde obviamente la noticia más importante Y trascendental de la semana Ha sido el nuevo campeonato Del club atlético San Lorenzo de Almagro Empatando en esa cancha Donde no hay visitante 0 a 0 Que lo llevó a festejar Con un estadio vacío Lo que es el fútbol en esta Argentina Donde un equipo sale campeón Y no puede festejar con nadie Porque está solo Solo como yo en este pequeño instante Donde nadie me está acompañando Francisco recibió al equipo azulgrana En la semana Acompañado de su presidente Marcelo Tinelli No, de su presidente Matías Lame Y su vicepresidente Marcelo Tinelli Festejando con una Obviamente le llamo Una réplica del trofeo Y la camiseta del querido azulgrana El Papa felicitó Al plantel de San Lorenzo Y le dijo Gracias Son unos caraduras En conmemoración A los caras suyas Equipo azulgrana De la década del 70 Pero igual Muchas gracias Por haber venido La otra noticia En relación Con el campeonato Logrado por San Lorenzo de Almagro Es que todo se sube Al carro del triunfo Buenas noches Por ejemplo No, no, ahora me dejan solo Espere Y el técnico ¿Qué pasó? Por ejemplo Seguimos la boca